Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren super, super bien Vlogmas número 4, ya recién empezamos los vlogmas y ya me estoy perdiendo Miren mi cara, no les voy a mentir, pero hoy me levanté re cansada Pasa que anoche no volvimos tan tarde, pero si era tarde para los que estamos acostumbrados nosotros Y más ahora que tengo que ir al gimnasio en la mañana, tengo que editar, tengo que hacer varias cosas Entonces hoy ya me levanté un poco cansada, pero bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, hay que ponerle onda Hay que llenarnos de energía, recién terminamos de desayunar, ahora me voy a peinar y nos vamos directamente para el gym Último día de entrenamiento de la semana, porque el fin de tenemos descanso Así que vamos que se puede, vamos que se puede ¿Cómo te ves para qué, Ignacio? Me veo... no, mal ¿Mal? Sí, mal, porque... Pasa que yo antes de ir como que me siento media cansada y me duele el cuerpo Pero una vez que estoy ahí es como que se me va todo eso y puedo rendir bien Así que espero que hoy suceda eso Y nada, no tengo nada planeado para hacer hoy Tengo que ordenar la pieza porque no saben el desastre que hay Más que nada en el tocador, o sea, no sé, no se puede mantener ordenado ese tocador Es un desastre siempre Así que hoy vamos a encargarnos de ordenar y acomodar las cosas Y nada, lo que vaya surgiendo el día de hoy Así que vamos a empezar Bueno chiquis, ya nos estamos yendo al gym Miren, miren, hoy me peiné Siempre que voy al gym voy toda despeinada Porque nada, me da mucha feca Entonces me termino haciendo una colita así nomás Pero, miren, hoy me hice una colita Me puse gel Así que espero no despeinarme tanto Y voy a tratar de vloggearles un poquito en el gimnasio Que voy a mostrar Igual la rutina sigue siendo la misma que la otra vez No sé ¿No? Ah, capaz que hoy nos cambie, ¿no? Puede ser Puede ser, no sé, veremos Pero bueno, nos vemos allá Hemos vuelto chiquis Vamos a hacer ya la una La una de mediodía Para mí es que la otra Re tarde Vamos a tener que empezar a levantarnos más temprano A las 5 de la mañana Claro, a las 5 de la mañana, a 4 y media Porque desayunamos Fuimos al gym Y ahí se fue toda la mañana Así que ya mismo me tengo que poner a editar el video El vlogmas de hoy Mientras Leandrín prepara algo para comer Y nada, yo voy a estar toda tarde editando Así que... O sea, se me fue toda la mañana Yendo al gimnasio Así que me parece que a partir del lunes Me voy a empezar a levantar más temprano Así me arriesga el día Edito temprano cuando vuelvo al gym Y ya me queda tarde para hacer otras cosas Porque si no, como que no tengo tiempo de nada Así que bueno, chiquis Me voy a poner a editar Vamos a comer Y después me voy a duchar Así que sí Este es el almuerzo de hoy Un arroz con atún Como siempre ¿Ponemos mayonesa? Sí, ponemos un poquito de mayonesa ¿Cuánto? Yo te digo, a ver Ahí nomás Tenemos que hacer las compras Porque estamos comiendo todos los días casi lo mismo Así que bueno, vamos a comer Ya me vine a la oficina a editar Y les quiero dejar unos clips que tengo guardados de hace como una semana Que nunca lo pude meter en ningún vlog Pero que está bastante interesante Así que se los voy a dejar a continuación Así mientras yo edito Ustedes pueden ver una partecita de lo que fue el sábado anterior Así que los dejo con esos clips Y nos vemos más tarde Miren, ya estoy toda Toda maquillada Y peinada Porque nos vamos a ir hasta Capital Vamos a ir a Palermo A comer algo A tomar algo Pero antes vamos a pasar por la casa de mi tía Porque tengo que ir a buscar algo Y ya que estamos ahí de paso Nos vamos a comer Así que vamos a buscar un outfit Y ya nos vamos Ok chiquis Ya llegamos Ya pasamos por la casa de mi tía Y ahora estamos en otro lugar Que la verdad No les voy a mentir No sé O sea, no sé dónde estamos Leandrín me trajo a un lugar A picar algo Porque no merendamos nada Y estoy muriendo de hambre Y ya saben Lo peor de todo esto Es que cuando salimos de casa Había un día hermoso Hacía un calor hermoso Y de repente Se viene el fin del mundo Está todo nublado Hay un viento terrible Y está fresco Pero yo Como que soy viva acá Y miren Me traje mi blazer Porque si no Iba a estar llorando En este momento Y miren la camisa de Leandrín Hay un reviento Un reviento Chiquis Qué bronca Nunca salimos Y cuando salimos Es el fin del mundo Siempre nos pasa lo mismo Una mala suerte tremenda Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Está rapada? ¿Está rapada? ¿Está rapada no? ¿Está buena? ¿Encontraste tu 10 de 10? ¡Aplausos! A tu burger Y es mejor que la de la pavacita Sin palabras Volvemos al presente Espero que les hayan gustado Esos clips Que me habían quedado De hace un montón Y nada Recién termino de editar Así que ahora sí Llegó el momento De bañarme Al fin Porque no me quise entrar A bañar antes Porque yo tengo como una teoría De que cuando termino De hacer todas las cosas De trabajo que tengo Recién ahí Me tengo que bañar Porque marca como un antes Y un después Es como que se divide mi día Cuando me baño ¿Entienden? Es como que me relajo Y es como La terminación del trabajo No sé Pero en mi mente Tiene sentido Les cuento Vamos a probar la mascarilla Que me vino de regalo El otro día Con el paquete Y también me voy a hacer Una mascarilla En el rostro Así que Sí, chiquis Y creo que nada más Ah, todavía nos queda Por abrir El día de hoy En el calendario Así que después de bañarme Lo vamos a abrir A ver qué nos tocó El día de hoy Buenas, chiquis Ya pasó un montón Del último clip Que ustedes dieron Ya me bañé Y ya se me secó El cabello Les cuento lo que sucedió Básicamente Salí de bañarme Y me fui a la cama A hacer la miniatura Para el video Que tengo que subir hoy Y ahí me quedé O sea, no me dormí Pero, ¿saben? Me agarró como una fiaca No fiaca Sino como un bajón Como que se me fueron las ganas Literalmente De todo Y me tuve que quedar Ahí en la cama No sé qué onda Yo creo que porque Me está por venir Y siempre que me está por venir Pero siempre 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 Dos o tres días antes Me agarra como esos bajones Y nada Me levanté Porque me acordé Que tengo que abrir El día de hoy De nuestro calendario Así que yo creo Que me va a hacer bien Un chocolatito Un mimito Para sentirme un poco mejor En un ratito Me voy a poner a ordenar Una pieza Porque recién estaba ahí Y no Es un desastre Ahora les voy a mostrar Que ustedes me van a acompañar A ordenar Y a organizar El tocador Hoy es el día 4 Que vamos a buscar Acá está Bueno Les voy a leer el mensaje de hoy ¿A quién vas a querer saludar este año? Si lo sorprendes Con un lindo dibujo Re random El mensaje Me tocó Yo digo que son todos iguales Estas chocolates No puede ser chiquis Miren Me tocó otra vez este El mismo Y también tiene dulce leche Me voy a tener que comprar Otro calendario Estuve leyendo sus comentarios Y sí Es muy difícil de conseguir Acá en Argentina Calendarios Y ya es tarde Como para yo hacer uno Así que voy a seguir buscando A ver si encuentro otro Así lo compro Porque ya veo que esto No tiene nada de sorpresa O sea Son todos iguales los chocolates Aunque son riquísimos Pero quiero un poco más de emoción No sé si me entienden Vamos a la pieza Que nos tenemos que poner A ordenar Este es el panorama De la pieza La verdad que está hecho Un desastre Así quedo a la cama Porque recién me levanté Y miren Lo que es el tocador Chiquis Ay no Es un desastre Basta de flojera Basta de fiaca Me voy a poner a ordenar esto A limpiar Y se acuerdan Que yo había comprado Unos organizadores Para el escritorio Pero como ya terminé El cuatrimestre O sea No es que estoy usando Mucho las cosas Entonces decidí Poner acá Mi maquillaje Y mis cositas Del tocador Para que quede un poco Más organizado Vamos a organizar Y ordenar Y hacer todo Para que la pieza Se vea decente Unos organizadores Y hacer todo Más organizadores Acabado Cualquier Más organizado Madness Subtitulado pueden ver a mi alrededor todas las cosas que saqué del tocador. También traje este cosito del baño que lo vamos a organizar, así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es poner el maquillaje acá en estos organizadores. Tenía pensado poner en esta parte de abajo como lo más esencial, o sea, lo que más uso para tenerlo bien a mano. Por ejemplo, bueno, miren, yo estaba usando esto, esto es un desastre, así que creo que va a quedar mucho mejor acá adentro. Voy a poner este primer, que en realidad no me queda nada, pero siempre que me maquillo como que lo aprieto bien, lo exprimo y siempre sale un poquito más, así que lo voy a seguir guardando hasta que me compre otro. Después, mi base está de Revlon, que me encanta. Mi iluminador, que tiene más en el collón. No, este lo voy a poner en el otro. Acá voy a poner, bueno, la BB Cream de todo moda y el polvo traslucido. Creo que entra un par de cositas más, así que voy a poner el rubor de Dapop. Y ahí quedó la parte de abajo. Y en la parte de arriba tiene como estos cuadraditos que es para poner labiales. Yo ponía los resaltadores, pero la verdad que no tengo muchos labiales, así que vamos a ver cuántos entran. Y tengo este que es demasiado grande y ya estuve probando y no entra, así que lo voy a tener que poner en otro lado. Pero estos que son chiquitos así, de Dapop, entran justito. También me voy a poner mis máscaras de pestañas, que entran súper bien. Labial tíquido. Igualmente ahora les muestro más cerquita cómo quedó todo. ¿Ven? Algo así va quedando. Y todavía tengo espacio acá y espacio acá, así que acá parece que voy a poner la esponjita y la brochita que uso para el rubor, que siempre la tengo que tener a mano porque es la que más uso. Así que esta ya está, la voy a poner en el tocador. Y en este, que es un poco más pequeño, igualmente tienen los compartimientos para poner los labiales. Acá voy a poner el iluminador, el otro iluminador que ahora sí entra. Bueno, va a entrar parado. Y este iluminador en polvo que es de todo moda, que no lo usaba, pero ahora lo empecé a usar para la parte del cuerpo. La verdad que queda súper bien, así que miren ahí. Después acá voy a poner todo lo que es delineadores, para ojos, para labios, contorno. Creo que tengo un par de labiales en la cartera, así que los voy a buscar y también los voy a poner acá. Sigamos. Y en este voy a poner las cosas de skincare que tenía en el baño y que ustedes siempre decían que las cosas de skincare no van en el baño y todo eso. Y sí, yo lo sabía, pero me daba mucha fiaca sacarlo de ahí. Y aparte porque también me daba fiaca salir del baño, venir para la pieza, ir al baño, salir, venir para la pieza. Entonces como que tenía todo en el baño, me lavaba la cara ahí, ya tenía todo a mano. Pero bueno, llegó el momento de poner las cosas donde corresponde. Así que acá voy a poner el protector solar, voy a poner el serum que está vacío ya, me tengo que comprar el repuesto. Mi crema, el tónico que lo voy a dejar con la cajita porque queda bonito. Y bueno, nada, no tengo más nada. Esto lo voy a poner por allá donde está el maquillaje. Ah, también voy a poner mi agua de rosas acá. Y voy a poner lo que me llegó el otro día, que es la mascarilla de Adatina y estas dos mascarillas para el rojo. Ah, está quedando todo súper lindo. Ahora le voy a mostrar cómo queda así terminado. Y así quedó, chiquillos. ¡Uy! Una re diferencia. Saqué todo lo que eran las cremas y lo puse en el baño porque ocupaba mucho espacio acá. Y miren, lo único que me falta es un nuevo cosito para poner las brochas porque este es re viejo. Lo hice yo, es de una lata, no. El paquete de las Pringles, bueno, lo hice yo y quedó así. Pero tendría que cambiar. Bueno, acá puse lo que les mostré. Acá tengo los accesorios que más uso, así que los tengo a mano. Me re gusto cómo quedó. Estas cositas. Este que no entra en ningún lado. Así que lo dejé por ahí. Y miren, esta parte es la parte de cabello, desodorante, mi perfume que tiré la caja. No sé por qué no me animaba a tirar la caja, pero bueno, ya fue. La tiré la mierda porque estaba re vieja ya. Y esta parte de Skincare creo que quedó súper bien. Esto es pegamento de pestañas que no lo pude sacar. Y acá, bueno, saqué un par de cosas. Puse estos organizadores. Creo que quedó bastante bien. Acá tengo cosas para el pelo, las pestañas postizas. Acá tengo más accesorios, más accesorios, más accesorios. Y acá, bueno, quitas malte, boludeces. Y nada, creo que quedó bastante, bastante bien. Aproveché y limpié también toda la casa, el living, la cocina. Y díganme si no es de mala suerte limpiar de noche porque no sé si estoy equivocada o en algún comentario me habían dicho que era mi mala suerte de pasar el trapo de noche. Espero que no porque, bueno, recién terminé de limpiar. Ahí está Floki comiendo. Esta noche estoy sola, así que vamos a ver qué me voy a cocinar. Tengo ganas de hacer unas nuggets que compramos hace como dos semanas en Coto que todavía no las comimos. Así que, bueno, voy a aprovechar y me las voy a hacer con una ensaladita o con unas papitas. Ahora voy a ver bien. Pero son las 8 y media y todavía no tengo hambre, así que voy a esperar para más tarde. Mayormente siempre comemos 8 y media, 8 y 40 cuando está Leandrín. Pero, bueno, hoy que estoy sola vamos a romper esa regla y vamos a comer más tarde. Mientras me voy a poner a ver algunos vlogs más. Bueno, chiquis, ahora sí me voy a poner a cocinar entre muchas comillas. O sea, si Leandrín ve esto, me mata. Pero esto va a ser mi cena. Pollo y papas. Obviamente todo congelado, pero bueno, es lo que hay. Estaba leyendo los ingredientes de este pollo y parece bastante bueno. O sea, como que no tiene muchas cosas raras. Así que vamos a ver qué tal. Parece prometedor, así que lo voy a meter al horno. Y también voy a poner unas papitas de estas que hay de McCain, que me encantan. Aunque a veces son medias terroríficas, pero bueno, tienen buen sabor. Así que voy a poner todo esto en el horno y después vamos a comer. Voy a poner cinco caritas. Y de estas no sé cuál sería la porción justa. Pero yo soy re fan. O sea, re fan de las nuggets. Así que voy a poner bastantes. No le puse aceite ni nada. Lo voy a mandar así nomás al horno. Y listo. Ok, chiquis. Ya comí. Ya hice mi rutina de skin care. Estoy acá en la cama tranqui. Así que acá se termina el vlog de hoy. Fue bastante tranquilo. Espero que mañana salgamos. Quizás vayamos a ver las cosas navideñas para el arbolito y todo eso. Pero como les digo, hoy me casi iba a cansar. Pero les prometo que mañana voy a tener más pilas, más energías para hacer otras cosas. Así que nada, les agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Y nos vemos mañana mismo en el próximo. Chau.